Amigos de Bailes en Estados Unidos los invitamos a ver el detrás de cámaras con Patrick Shannon y el mariachi tapatío de Álvaro Paulino así que aquí se los presentamos recuerden únanse a nuestro canal de YouTube también a nuestras redes como es Facebook, Instagram, Snapchat y T-Talk sigan también a Patrick Shannon en sus redes sociales de verdad que el muchacho la trae, canta muy bonito y pues si usted no ha visto el en vivo completo búsquelo ahí en nuestro canal de YouTube o también vaya a la página de Bailes en Estados Unidos ahí está completo el video de la transmisión en vivo y aquí pues nosotros le vamos a presentar lo que sucede detrás de cámaras lo que hacemos y todo bendiciones, gracias, espero y les guste este video pues aquí lo que siempre hacemos detrás de cámaras miren, yo empecé lo mero bueno aquí andamos con el gringuito aquí andamos con el camarógrafo y nos trajeron los camarógrafos porque trajeron aquí al muchacho pero bueno, nos conformamos con lo que hay ¿sí o no? sí este Bailes en Estados Unidos aquí ya estamos detrás de cámaras con mi compa Patrick Shannon ¿qué tal te pareció eso? ay mira, eso fue chingón como tú me dijiste, chingón así es a mí me gusta esa chingonería eso, chingón así está así que ya saben, pues recuerden, no se hagan sigan las redes sociales Patrick Shannon Oficial en Instagram, Facebook, TikTok y todo eso y también busquen su música en plataformas digitales sí, señor la canción que se llama Comerte a Besos y hay otros que se llama Temporal siempre está ahí en las plataformas digitales esa de Comerte a Besos está muy chingón ¿verdad? muy bonita muy bonita de mi humilde corazón, como siempre yo soy honrado para escuchar esa palabra pero ese está bien hecho sí, sí, sí yo grabé eso con el Mariasi Real de hecho previo a la publicidad que hicimos y todo eso esa la escuchaba de mis tiempos porque siempre he encontrado algo de wow, eso está bien hecho bueno, así que si ya usted vio el en vivo o si no lo han visto le recomendamos que vea la transmisión totalmente en vivo y completa para que escuchen el arte que hizo Patrick Shannon muchas gracias con esa canción Comerte a Besos y pues apoyen, por favor ya saben, esa es la misión de las transmisiones en vivo y aquí andamos con el muchacho irlandés ¿qué hubo? gracias así que un saludo hasta Nueva York y un saludo a toda Latinoamérica sí, yo quiero mandar un saludo bien grande a toda la gente que está en sintonía desde México Honduras Guatemala El Salvador Bolivia República Dominicana Puerto Rico y todos los latinos en general para mí es un placer inmenso cantar esa bella música así es así que ya saben sigan la Patrick Shannon y por supuesto nosotros también aquí andamos haciendo nuestra parte de bailes en Estados Unidos sí, bailes en los Estados Unidos bailes en Estados Unidos ahí está así que arriba la música mexicana la música latina y seguimos vamos por más eso vámonos bailes en Estados Unidos aquí tuvimos una invitada especial muy especial Alexa López así me pueden encontrar en YouTube en TikTok en Facebook en Instagram te cuento que soy una colombiana creadora de contenido pero me encanta la música mexicana me encanta la cultura entonces mucho de mi contenido está enfocado hacia México excelente ¿qué tal te pareció la transmisión? wow increíble o sea la verdad es que el Mariachita Patío Álvaro Paulino me hizo esta invitación y no me imaginaba llegar aquí a tremenda celebración con tremendos cantantes una excelente actitud de todo el mundo la pasé bueno la pasé rico eso así se habla y pues no para nosotros también es un orgullo es un placer haberte tenido acá y gracias por la invitación y ya sabes las puertas abiertas están digo están las puertas abiertas de bailes en Estados Unidos si por ahí ah no pero dígame cada cuánto es y ya aquí me tiene es todos los jueves es todos los jueves ay ya encontraron acompañante aquí el desorden aquí en los jueves así que el próximo jueves vamos a tener presencia femenina son cinco me encanta me encanta son cinco hermanas así que no yo ya sé quiénes son porque ya las estoy siguiendo en Instagram no me digas sí los estoy siguiendo a ustedes las estoy siguiendo a ellas así que yo ya estoy más enterada de lo que tú crees ah mira me encanta la mujer el poder femenino no se lo pierdan este jueves que viene así es así que acá te esperamos claro que sí y de nuevo tus redes sociales Alexa López Col de Colombia o sea Alexa López Col te dedicas a crear contenido sí soy creadora de contenido excelente tengo mi canal de YouTube así que vayan por allá pasen chismoseen y ahí hay algo de todo de todo un mundo así que ya saben sigan aquí Alexa y pues ya saben bailes en Estados Unidos aquí andamos tirando barrio porque ya toca pasarla bueno sí México y Colombia la mejor combinación de Latinoamérica me encanta me encanta mucho mucho comida música somos los que mandamos todo aunque diga lo que diga hombre así que así estamos muchísimas gracias no 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 bendiciones nos retiramos bye amigo gracias gracias por ver este video de verdad que se les agradece recuerden recuerden únanse a nuestras redes sociales y pues también estén pendientes porque este próximo jueves 27 de enero vamos a tener presencia femenina en las transmisiones a póker de reinas síganlas en sus redes sociales son unas hermanas que traen muchas ganas y por ahí busquen sus redes sociales como pókers de reinas así que ya saben este jueves 27 de enero totalmente en vivo desde bailes en estados unidos gracias por ver el video bendiciones para todos